Se trata de José Miguel Amaro, de 33 años, residente en el sector La Ceiba, entrada a Las Caobas, del municipio de Villatapia. Según el reporte de la policía, Amaro fue sorprendido en fragante delito, con un saco de plátanos presumiblemente hurtado en una finca ubicada en la calle principal del sector La Ceiba. El hombre, que es señalado por la policía como un reconocido delincuente, será puesto a la disposición de la justicia en las próximas horas. Y en ETN, Robinson Polanco